Bien, retornamos con las informaciones, vamos a hablar del caso del ex policía Medina y Moreira. La justicia ha dispuesto el traslado del penal de San Pedro de la Paz a Palma Sola en Santa Cruz. Recordemos, ambos están investigados por los vínculos en el caso Montenegro. Jefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira permanecieron desde el 9 de mayo en la cárcel de San Pedro en La Paz. Sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso el traslado de los ex jefes policiales a Palma Sola en Santa Cruz. Recordemos que ambos son investigados por los supuestos vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Los vocales de la Sala Penal Primera han revocado o han dejado sin efecto la orden de traslado que dictó la señora juez cautelar, en tal sentido que en cumplimiento a una orden de un auto de vista de la Corte Superior Distrito a través de la Sala Penal Primera es que van a ser trasladados a la ciudad de Santa Cruz para que continúen las investigaciones. Es que es algo absurdo que se encuentre el capitán Moreira en la ciudad de La Paz y las investigaciones se están realizando aquí en Santa Cruz. Muchas diligencias se han suspendido porque no se encuentra presente el capitán Moreira, pero ellos van a ser trasladados a la cárcel de Palma Sola al PC6. Sí, ha sido clara la orden de los vocales. Careo, reconstrucciones, desdoblamiento, todo lo que arroja una investigación, pero no se pueden realizar ninguna actuación si físicamente el capitán Fernando Moreira no se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. El Consejo de la Magistratora ha mencionado lo siguiente, existen más jueces vinculados al caso de Pedro Montenegro. Se está procesando o se está investigando, el Ministerio Público está llevando una investigación sobre el juez que había resuelto una acción de libertad en el año 2015 en la localidad de Cotoca. Este señor ya no es juez del órgano judicial. El Consejo de la Magistratura informó que más jueces estarían vinculados con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, por lo que la Fiscalía investiga a más indicados por este caso. Tenemos referencias de que posiblemente otros funcionarios judiciales del órgano judicial habrían participado o habrían tenido alguna relación. Todo ese trabajo se está investigando en la ciudad de Santa Cruz. De momento se desconoce el número de jueces que estarían vinculados a este caso. No, 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 en el caso de jueces, estamos hablando más de jueces, no tengo el número exactamente, pero no son tampoco muchos unos de los que se ha mencionado, probablemente tengan alguna relación. No tenemos certeza, pues estamos en una etapa de investigación. De momento el Consejo de la Magistratura destituyó a dos jueces indicados por vínculos con Montenegro.